En esta segunda vuelta electoral, 10 internos sin sentencia condenatoria ejecutoriada del centro penitenciario en Cuenca ejercieron su derecho al voto. Ha sido totalmente un éxito, tuvimos todas las seguridades, tanto para los miembros de las juntas receptoras del voto como para todos los funcionarios de la delegación electoral de la SOAI. Tanto las dos mujeres y ocho varones empadronados para sufragar recibieron una sola papeleta para elegir a quien consideran debe ser el próximo presidente y vicepresidente de la república. Es muy bueno porque nos dan una oportunidad y también nos toman en cuenta, quizá porque estamos en este lugar y también somos seres humanos. Una hora les tomó a las personas privadas de la libertad cumplir con su voto. Una vez concluido el proceso, el material fue llevado a bodega y permanecerá bajo resguardo de las Fuerzas Armadas hasta el día del conteo. Estamos listos ya para empezar el día sábado que es el traslado con todo el material. Nuestro personal militar está listo y ha hecho la planificación respectiva para que el proceso se realice en novedad. Un alrededor de 170 policías estuvieron al frente de la seguridad. Se han cumplido con todos los protocolos, tanto de registro para el ingreso, se hizo un barrido previo en el lugar. En tanto, este viernes se tiene planificado el voto en casa con la participación de 35 personas en los cantones Cuenca, Santa Isabel y Paute.